Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, estamos aquí en el segundo evento en el cual vamos a firmar en este caso vamos a empezar a usar el drone de entrada nada más y bueno, aquí tenemos el evento en el cual son con movilidades, con autos, camionetas, motos como una caravana como se le llaman, observen, todo lo que ven hacia allá es como una caravana que se va a hacer y bueno, nos contrataron para poder llevar a cabo la filmación aérea, en este caso con el drone y algunas otras tomas también, en plano, en detalle, algunas cosas así que bueno, les voy a ir mostrando también algunas tomitas que vamos a ir haciendo todo eso lo que va hacia atrás vamos a filmar ya muchas gracias por contratar nuestro servicio, por hablar a los estudios 15RC arrancamos con este rodaje, vamos para allá ¡Gracias! 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 Bien, observen como hemos comenzado con un sol radiante, todo lo que ustedes han visto bueno ahora, ya son las 7 de la tarde, hemos comenzado a las 5 de la tarde más o menos y ya está nublado, con viento, está corriendo mucho viento pero aún así hemos volado el drone ¡Gracias! 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 Ya estamos aquí en la plaza central de Ledesma Bueno, aquí ya están los grupos ya preparando el sonido, haciendo algunas pruebas de sonido y bueno, y aquí es nuestra última locación en la cual vamos a hacer algunas últimas tomas nos queda la batería del drone, ya se están largando algunas gotitas, se están cayendo no sé si por ahí me han caído una, veremos que podamos poder rodar, poder hacer volar el drone que no se largue todavía con todo, así podemos hacer volar el drone, lo último ya nos queda, de este día a domingo y mañana es otro día en el cual seguimos grabando ya en el estudio de grabación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!